Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a cocinar. No es una receta, como algo que yo vi, no. Tampoco sé exactamente lo que voy a hacer. Simplemente vamos a hacerlo y ya, a ver que hago mientras voy cocinando. Ahora si trato siempre de hacer mi comida un poco saludable, porque uno tiene que comer saludable, porque comer mucha comida chatarra no es bueno y ya. No olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal o a nuestro canal y seguirnos en Instagram. Y muchas gracias por tu apoyo. Aquí tengo pechuga de pollo. La voy a cortar en pedazos pequeños. Y pensé que la había cogido sin hueso, pero por andar de rápido ayer, no tengo que comer. Tampoco me gusta esa parte, esa parte de ver cuero, no me gusta. Y esta comida es para una familia de cinco. ¿Ok? Y a ti, ¿qué te gusta comer? ¿Qué clase de comida te gusta comer? O qué tipo de video te gustaría ver. Si te gustaría ver más videos de cocina, por favor, ve la vista de la cocina. Porque este canal no es solamente de una sola cosa, no. Este barco es súper social, porque hay que limitarlo a una sola cosa. Y ahora, vamos a empezar a la cocina. Voy a usar el limón, para que se quede lleno. Aquí tengo mi carne, estoy echando un poquito de limón, para lavarla. Vamos a agarrar la otra mitad, de limón, para ahorita. Porque, a mí me gusta mucho el limón. Me gusta mucho el limón. Entonces, me gusta que la carne tenga como un saborcito como el limón. Vamos a dejarla ahí. Quedan unos minutos. Quedan unos minutos. No tengo ayuda hoy, para que me agarren la cámara, para grabar. Pero le voy a echar todas las cosas que le voy a echar. Y de menos nuestro. Lo primero que voy a echar, le voy a echar un poquititititití con estal. Lo próximo que voy a echar, le voy a echar el caldo de pollo. Es sopita, en vez de la pasta, es en polvo. Soya, puse un caldo de pollo. Una cucharadita solamente. Un poquito de pimiento. De pimiento. Y un poquito de Mr. Dash. De sazón completo Mr. Dash Mi mamá hay que usar de sazón Y ella me dijo, tú tienes que usar de sazón Mr. Dash Porque el sazón Mr. Dash es muy bueno Y no tiene sal, y no tiene qué sé yo qué Y no tiene esto, y no tiene lo otro Porque ese adubo que tú uses es muy malo Para la salud Y para el toque final un poco de sazón líquido Que mi querida madre lo prepara Y me trae a mí Porque yo soy su hija favorita Eso ya, con un poquito Ahí está bien Huele rico Nice Nice Y vamos a ver ya La carne ahí Un segundo Y quise a la carne Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerla a la pastilla Ok, esto volvemos Ya pasaron unos minutos Mientras pasaron unos minutos Estaba limpiando el bol O la pala Y ahora voy a hacer la carne Eso ahora la voy a poner en la estufa A ver si puedo mover Ya Para que puedan Oh, no Oye Ya mi pala está completamente Caliente Entonces ahora le voy a poner Un poquititititico De aceite De aguacate A la pala Dice que es Cien por ciento Puro So, solamente un poquitico Ahora que el aceite está bien caliente Voy a echar la carne Ya encontré exactamente Con lo que quiero comerme La carne de pollo Tal vez a mucho no le guste Pero a mi me encanta So, ya So, buscando en mi nevera Encontré Bueno, tenía Un squash Una calabaza O auyama Como muchos le decimos Solo lo voy a hacer Es que la voy a La voy a volar Toda A mi me gusta Horneada Me encanta Me encanta el sabor De La uyama O calabaza O so Como sabe Horneada Y a mis niños también Porque yo a ellos Le Le he enseñado A comer Cosas así Porque Mi casa no es un restaurante Y ellos se vienen que comer Exactamente Lo que yo cocine Thank you Ok, so ya tengo Toda mi Auyama Calabaza Squash Pelado Ahora lo voy a lavar Y lo voy a poner En la bandeja de hornear So ya So vamos a ponerle Time last A esta Para que sea un poquito más rápido So aquí tengo mi cosa Lavado So le voy a poner ahora Un poquito de aceite de aguacate Por arriba Por arriba Solo voy a meter Para que se me lo sube bien Porque La auyama Tiende a ser un poco Reserga Cuando se hornea So aquí no pierde El sabor Un poquito besar Y un poquito de pimienta Y ya están listos para ir al horno 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 Y horno Solo voy a ponerle al horno Pero aquí no 25 minutos En lo que mi carne Se cocina A 350 Grado Así va mi carne Mientras se cocina Se ve hermosa Y huele Mmm Se sabe como huele Wow Aquí está mi comida Lista para comer Deliciosamente La carne La auyama Y claro Aguacate Porque mi comida Ni en la de Joshua Puede faltar aguacate Yeah Tengo mucha hambre Quiero comer ya Y sé que sabe deliciosa Mire que blandita está la auyama So si te encantan estos tipos de video Por favor regalame un like Y suscríbete para ver más Nos vemos en el próximo video Bye